Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro Moro, por tercera ocasión, es el presidente electo con más del 50% de votos a su favor. Muchos dudan del resultado, pero es el resultado oficial. Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, fue proclamado ganador de las elecciones este 28 de julio. Fue reelegido y va a comenzar un tercer mandato de enero del 2025 a enero del 2031. Que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Después del cierre oficial de los centros de votación y tras una tensa espera, en la que hubo algunos disturbios y protestas, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció el triunfo de Nicolás Maduro sobre su principal contrincante opositor, Edmundo González Urrutia. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Durante el primer discurso tras ser declarado ganador, Maduro denunció un hackeo masivo al sistema de transmisión del organismo electoral. Hoy sufrimos Venezuela, sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo, ya sabemos de qué país viene, no lo voy a decir, ya la huella quedó marcada, un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. ¡Hackeo masivo! ¡Así lo denuncio! El candidato presidencial Edmundo González y la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien por cierto no pudo postularse debido a una inhabilitación política, no reconoce la victoria de Maduro. Afirmaron que las encuestas y el conteo del 100% de las actas le dan el triunfo a su candidato con el 70% de los votos. Lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Se estima que emitieron su sufragio 17 millones de venezolanos de los 21 millones que había en el registro. El presidente Nicolás Maduro, de 61 años, lleva 11 años en el poder y todo indica que durante los próximos seis años seguirá dando continuidad al gobierno socialista que inició en su momento Hugo Chávez, hace ya 25 años. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Con información de Noemí Tenorio, Imagen Noticias Puebla.